Localizado en un paraje de Caravaca, el anciano desaparecido de su domicilio en la tarde de ayer. El octogenario, con ciertas limitaciones físicas y cognitivas, se ausentó de su domicilio a media tarde para dar su habitual paseo. Una treintena de agentes de la Benemérita, Policía Local y Protección Civil establecieron un dispositivo de búsqueda. En la mañana de hoy, el Servicio Aéreo de la Guardia Civil lo ha localizado en un paraje próximo a su domicilio en buen estado de salud. ¡Gracias por ver el video!